Gracias al programa de mantenimiento vial de la Administración Municipal de Popayán, se han recuperado alrededor de 61.8 kilómetros de vía en lo corrido del 2021. Este lunes 21 de junio se conoció la preocupación de los habitantes del corregimiento de Santa Rosa por el estado de su vía principal. El 80% de la carretera vía Popayán-La Tetilla en la vereda de Santa Rosa estaba deteriorada completamente. Rogamos pues a las entidades, señor alcalde o señor de obras públicas, ingenieros o quien sea, que venga a hacer un estudio para esto a ver qué se puede hacer. Por favor que en el tiempo posible material, pero material bueno para esta vía y que esa maquinaria se venga y se dedique de una vez a arreglar parejo todos los huecos de aquí. Atendiendo el llamado de la comunidad, la Administración Municipal de Popayán, a través de su Secretaría de Infraestructura, dio inicio este 22 de junio a un nuevo plan de obras para la mejora de la vía que comunica el complejo deportivo con la vereda Santa Rosa y La Tetilla. Queremos informarle a la comunidad que desde hoy iniciamos la intervención de la vía complejo deportivo Santa Rosa-La Tetilla. Acá tenemos la maquinaria, motoniveladora, vibrocompactador y el suministro de material de afirmado. Un material que por sus condiciones de resistencia nos va a permitir garantizar una vida útil mayor en el mantenimiento de las vías rurales. Acudimos aquí por el llamado de la comunidad, por la emergencia que están viviendo, para decirles que estamos garantizando el mantenimiento de las vías rurales y que continuaremos realizando este tipo de intervenciones a lo largo del año 2021. Aquí vamos a estar toda la semana, de aquí hasta el día sábado y principios de la próxima. Tenemos destinados unos viajes de material de afirmado, los cuales están siendo dispuestos y compactados con la maquinaria del municipio. Nuestra intención es poder realizar 10 kilómetros de mantenimiento en este sector y poder garantizar las condiciones de transitabilidad. Importante que la comunidad tenga en cuenta que vamos a estar realizando también mantenimiento de las obras de drenaje, cunetas, todo lo que tiene que ver con la reconformación de la vía existente y por supuesto vamos a estar atentos a cualquier tipo de inquietud de la comunidad para poder atenderlos de forma inmediata. Yo quiero agradecerle a la administración y a usted secretario por mirar, este es un balastro ya de cantera, este es un balastro que afirma bien, pues de todas maneras miramos la situación, es que la gente en unas debe entender, salimos de un problema de la pandemia, ahorita ya el paro que es otro flagelo que nos tiene acorralados a nosotros acá en el sector, pero también le quiero hacer un llamado a la comunidad, que nosotros no nos podemos esperanzar a que todo se nos dé, ahora ya pues programemos una minga para salir a pegarle una limpiada y entre todos, todos ponemos un poquito. En estos momentos tenemos destinados aproximadamente 50 viajes de afirmado, sin embargo pues las condiciones de la vía nos permiten recuperar algunos tramos sin realizar disposición de este material, pero pues podemos hacer la claridad que si se llegan a necesitar más pues estaremos en la capacidad de poderlos suministrar. La comunidad ha sido una aliada en este tipo de mantenimiento de vías, últimamente pues hemos tenido unas reuniones con líderes de la vereda Santa Rosa y La Tetilla, quienes nos han manifestado sus observaciones, nos insisten mucho sobre el mantenimiento de las obras de drenaje, recordemos que las vías deben ser mantenidas no solamente en su superficie de rodadura, sino en el exterior de ellas, garantizando pues el drenaje adecuado de las aguas lluvias, esto pues nos permite garantizar una vida útil mayor en el mantenimiento y por supuesto pues adelantar intervenciones ya a largo plazo. Y así como ustedes le van a echar 40 viajes de balastro de este material que nos va a servir mucho, entonces es muy importante para nosotros tener, pues uno tiene esos carritos ahí, entonces todo que todo el mundo pongamos y verán que nosotros podemos seguir adelante y sacar esta vereda, este corregimiento adelante. Esta obra, el beneficio es que estando la vida en mejores condiciones, el desplazamiento a la ciudad va a ser como más rápido, los carritos no se van como a dañarse tanto, ¿no? Plátano, yuca, café, eso es lo que más se saca de esta parte de acá, y en cuestión de ganadería, pues la leche. Ojalá esto se siga así pues más, como más frecuente, por lo que es que esta vida en tiempos de invierno se deteriora mucho, por la cuestión que para acá hay mucho tráfico pesado. Hemos estado también en otros sectores, al momento llevamos 68 kilómetros de vías intervenidas en el mantenimiento de vías rurales, esperamos que finalizando este año podamos superar los 120 kilómetros, incluida pues esta, que consideramos es la vía más importante y la más estratégica para el municipio de Popayán. La vía Santa Rosa, la Tetilla Complejo Deportivo para nosotros, representa un tránsito alto de vehículos y por esa razón, pues tenemos que estar realizando por lo menos un mantenimiento cada cuatro meses. Y pues quiero recordarles también que hace tres meses estuvimos también realizando una reconformación de material acá y lo importante es que pues estamos nuevamente reconformando otra vez esta vía, pero en esta vez ya con un material de mejores condiciones que nos permite una mayor durabilidad en el mantenimiento.